¿El servicio viene incluido con la rayada de tiza que me metió acá que no sepa qué es? Adicional, el taco es pesado, entonces... ¿Desbalancea la llanta? Desbalancea la llanta en esa. Si hay un tema ahí de sensibilidad del piloto, hay personas que no se sienten cómodas con las llantas tan infladas. Porque sienten que rebota mucho. Que rebota mucho y que la dirección y la suspensión queda muy dura. Con solo un elemento que entra ahí, ellos dicen que la llanta se debe cambiar. Les presento a mi amiga la llanta trasera. Resulta que la llanta trasera un día entró en un modo de fastidiarme la vida y decidió pincharse. Estrenando la moto, tenía menos de 2.000 kilómetros y esta desgraciada se le metió un tornillo, pero eso parecía el negro del Whatsapp, esa vaina que se le metió. Resulta que yo iba de afán, de hecho iba para Medellín y necesitaba despinchar lo antes posible. ¿Qué es la solución común que encontramos en cualquier montañantas en Colombia? Pues un taco, un taco que es una tirita ahí como de caucho, como un chicle, que le meten a la llanta, después lo sacan y eso queda tapando el huequito. Si usted tiene taco en su moto, ha despinchado con taco, bien. Pero el taco, quiero dejarles claro que es un desvare. El taco no es la solución definitiva para despinchar una llanta de manera correcta, porque es solo una cosa temporal. No es la solución de verdad idónea para una llanta. Y mucho menos cuando en moto de alto cilindraje dependemos de una llanta a 200 kilómetros por hora, 240 que manejé yendo a Medellín. Entonces hoy estamos en Energy Motos porque quiero que acá me ayuden. Energy Motos, para los que nos conozcan, es una serviteca donde les atienden para cualquier cosa de llantas, aceite y también muchas cosas de mecánica de motos de alto y bajo cilindraje. Todo ese rango, como he dicho acá, les hacen de todo. Pero hay una especialidad acá y es precisamente el servicio de llantas. Venta de llantas, cambio de llantas, calibración de llantas, nivelación de llantas, fabricación de llantas. Todo lo que tenga que ver con llantas. Y pues vine precisamente acá porque quiero que me ayuden a despinchar de manera correcta y explicarles un poco a ustedes cómo es este proceso de despinchar una llanta, por qué es importante, cómo se hace, cuánto vale, en qué consiste todo eso. Solo alrededor de esta llanta porque yo sé que ustedes quieren esta información. Para continuar con este tema del despinche de las llantas, tenemos que traer a la persona encargada, la dueña, la cabeza de Energy Motos. Una persona que conocí hace poco, pero en lo personal me ha caído supremamente bien. Por el tipo de contenido que hace, él también tiene un canal de YouTube que, bueno, ya les iremos contando un poco. Pero ahora les presento inmediatamente al señor Eduard Isbara. Eduard, bienvenido. ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal Energy Motos? Bien, aquí trabajando juiciosos. Hoy está llenito. ¿Y a qué se dedica Energy Motos? Es una serviteca de medio y alto cilindraje. Lo que nosotros hacemos es mecánica rápida generalmente. Es decir, tareas de despinche, mantenimientos generales, cambios de aceite, pastillas, kit de arrastres. Venden llantas. Vendemos llantas. Eso es básicamente baterías también, filtros de aire. Digamos que lo que se nomina mecánica rápida. Mecánica profunda ya es reparar motores y esa partecita yo no la hago. Hasta ahí. Hasta ahí. Mantenimientos también los hacemos, que eso es parte de lo que estamos hoy aquí. Resulta Eduard que me pinché. Fui al montaje antes, el señor me dijo, no, eso con un taco sale. Yo, pero su merced no tiene un parche, que la ha vulcanizado. O sea, un montón de palabras que no entendía que eran, pero pues para sonar chimba. Ok. Y me fui a Medellín, se ha portado bien, no se le ha bajado la presión, he entrado al autódromo, se ha portado bien. Sí, pero he escuchado, sé que el taco es una cosa temporal. Entonces ahí, por favor, ilústrenos. Es que hay varias situaciones con el taco. El taco sí es una solución preventiva. Sí. O sea, es una solución temporal, perdón. Va a sellar, en general, va a dejar completamente saneado el tema. Ok. ¿Cuál es el asunto? Que la estructura radial de estas ruedas lleva unos alambres o una estructura interna que cuando uno pone el taco, en esa zona, toda esta parte de aquí está el taco, toda esta línea, aquí pierde tensión, pierde rigidez. Que es como las lonas estas que vienen cruzaditas, lo de la parte radial de la llanta. Exactamente. Esa parte pierde rigidez por la ubicación del taco. Para el desvare funciona. ¿Qué es lo ideal? El agujero que el taco abrió, ese ya quedó. Sí, ya nada que hacer. Entonces, lo que nosotros recomendamos es retirar la parte interna del taco y reemplazarla por un parche para evitar que el taco, cuando ya la llanta se va desgastando y empieza a tener menos área de contacto, menos caucho como tal, ese taco se puede salir. Ahorita que le damos vas a ver una partecita que está ahí adentro. Y cuando la llanta ya se está desgastando. Ok, se termina de entrar. Se termina de quedar allá metido y ahí empiezas a tener nuevamente fuga de aire. Ok. Adicional, el taco es pesado. Entonces... ¿Desbalancea la llanta? Desbalancea la llanta. En esa zona lo desbalancea. Cuando estas llantas se pinchan, lo ideal es retirar el elemento, o sea, puntilla, tornillo y reemplazarlo por un parche frío. Sí. Hay bien otro tema que es lo de la vulcanizada. Sí. Hay vulcanizada en frío y en caliente. En frío es básicamente lo que vamos a hacer ahorita, que es hacer un procedimiento de pelar internamente la llanta, colocarle pegante y adicionar un parche. Ok. Y en caliente se utiliza mucho en los automóviles, que es colocar un parche y colocar la llanta en una plancha caliente. Y esa plancha lo que hace es volver a generar una reacción química, que es como volver a cocinar la rueda. Eso se hace en carros porque la llanta igual es redonda, pero esta superficie es plana y la estructura es grande. Si nosotros intentamos hacer eso en una llanta de motocicleta, lo que vamos a hacer es dañar esta parte de la superficie. Ok. Porque esas planchas son planas. Ok. Entonces al tratar de ponerla... Me tiró los bordes. Entonces vas andando y sientes un tac, 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 tac. O sea, me tiró las llantas, no sirve para nada. Sí. En caliente no. Vulcanizar en caliente llantas de moto no tiene sentido. Se dañan las llantas. Ok. Se deforman en esa zona. Solo estoy creando otro problema. Sí. En vez de solucionarlo, lo creas. Las llantas de moto no se pueden vulcanizar por ningún lado, ni en la superficie ni en los flancos. Grave. Algo le entra por aquí, por un lateral a una rueda de moto, chao, hay que cambiarla. Lo que tú decías ahorita era que precisamente por la pinchadura, bueno, por lo que se le metió en la pinchada. Sí, por el elemento que ha entrado. Igual ya me tiré la lona. Por ejemplo, el catálogo de Michelin, de llantas de moto, dice que una llanta radial ZR, o sea, estas llantas, con solo un elemento que entra ahí, ellos dicen que la llanta se debe cambiar. O sea, quítela y pongo una nueva. Eso dice el manual de llantas de Michelin. Yo no he conocido a nadie que haga eso. No, pues. Ni siquiera los más hacen eso. Entonces, lo que vamos a hacer es desmontarla y vamos a repararla. Listo. Lo que vamos a hacer es desmontarla. Esta es la parte en donde te digo que este es el taco. En esta llanta lo que te pinchó a ti fue un vidrio. Sí. Y mira el vidrio aquí. O sea, el vidrio todavía está ahí metido. Este es el vidrio. Ese fue el perro infeliz. Esto, por el desgaste que genera la rueda, se va adelgazando la superficie. Y esto se puede entrar. Recortamos esto, lo dejamos a ras de piso, a ras completamente, a ras de la línea. O sea, que cierre la llanta, pero que no quede ese pedacito ahí colgando. Pero que no quede este pedacito colgando y aquí montamos un parche. Listo. ¿Cuánto vale este servicio normalmente? Nosotros el despinche lo estamos cobrando en 35. No, pero para el video. Ah, nosotros el despinche lo estamos cobrando en 35. Otra vez. Otra vez. Eduard. ¿Cuánto vale normalmente el despinche? Nosotros estamos cobrando 35. 35 por todo este servicio. Sí. O sea, desmontar la llanta. Sacarla del rin, quitar el taco, poner el parche y volver a instalar. Tal cual. ¿Qué es lo que sucede? O sea, y estoy seguro que muchas personas van a decir, uy, 35. Sí, nosotros cobamos eso. Porque la desmontada de la rueda, pues, no es cosa fácil. Tu moto utiliza ABS. Oiga, eso es importante. Y el ABS hay que desmontarlo, hay que saber desmontarlo. Y hay que saber desmontarlo. Y hay que saber montarlo bien, porque yo he escuchado en muchas motos, incluso también las de bajo cilindraje que tienen ABS, que después les montan mal el ABS y bailan. Queda con falla, sí. Queda con falla y no les funciona. Entonces, ojo con eso, tienen que saber, o sea, tienen que llevarlo a alguien que sepa cómo es el funcionamiento de instalación y desinstalación de la ABS, porque si no, yuca. Básicamente lo que vemos aquí es lo que entró, que era una cosita de nada. Sí. Y pues todo esto es sobrano. Sobrano. Sí. Entonces lo que hacemos es con el motor tool. Emparejar. Pelar toda esta zona un poquito. Eso es básicamente una, o sea, es retirar como cualquier impureza que tenga el caucho. Sí. Para que la solución adhesiva, el pegante como tal, se agarre bien. No es que vayamos a pelar esto hasta llegar a la lona. No, esto es un proceso súper delicado, muy suavecito. Muy superficial. Retiramos material superficial completamente. Me siento como en el lado de un talo. ¿Por qué se hace ese proceso? Uno, pues porque este es el parche que vamos a instalar. Sí, es grandecito, sí. Entonces hay que dejar toda esa zona completamente lisa, limpia. Muestra tu dedo antes de ir. Si es que está limpio, ahora pásalo por acá. Pásalo por ahí. Uy, sí tiene cositas. Tiene harto mugrecito. Exacto, eso hace que el pegante no se agarra bien. No agarre bien, sí. Entonces lo que uno hace es pulir adicional estas ranuritas que tiene la rueda al momento en que yo pegue el parche, no me van a dejar que quede completamente sellado. Entonces eso tiene que estar liso para que por ahí no haya filtraciones de aire hacia la pinchadura. Porque ahí ya después viene la lona. Ahí ya después viene la lona. Y esta es la capa que genera el sello de aire dentro de la rueda. O sea, esto es lo que lo hace sellomática. Sí. Si nosotros nos desgastamos de más esta capa, llegamos a las lonas y por ahí empiezan a haber filtraciones de aire. Y empiezas a tener fuga de aire fijo, fijo. Y ahí sí toca cambiarla. Ahí sí toca cambiar la rueda. Ahorita lo que hacemos es aplicar la solución adhesiva, esperamos a que seque un poquito y luego ponemos el parche. Con esto atrevecer una chinga. Más o menos. Entonces ahí le dejamos un ratico que seque. Básicamente ese es el tipo de parches. De esto hay cualquier cantidad de opciones. Sí. Hay más grandes, hay más pequeños. La otra alternativa son unas sombrillas que son básicamente esto mismo con una... Sí, te parece mucho a esto. Y aquí sale un topecito. Esas sombrillas se utilizan también como una reparación, pero tiene que estar el elemento ya aquí puesto. O sea, es decir, lo que te pinchó. O sea, es como entre el taco y el parche. Exactamente. Y se denominan sombrillas. Pero como aquí ya pusieron taco, no la puedo usar. Entonces esto no se debe tocar con nada. Y básicamente es tratar de apuntarle lo más centrado del parche. Y luego lo que hacemos es presionarlo. Para tratar de sacar todas las burbujitas de aire. Exactamente. Aquí retiramos esto. O sea, antes de poner el parche son por unos 3, 4 minutos. Y este proceso aquí sobran 3, 4 minutos más. O sea, tampoco es mucho el tiempo que hay que esperar. Y listo. Lo importante, lo más importante es estos bordecitos del parche te peguen muy bien. Entonces eso es lo que va a evitar que haya filtraciones de aire hacia la parte interna. Y lo otro es no pelar mucho el área. Clave. Si la pelan demasiado, eso es poro seguro. Poro, fijo, fijo, fijo. Bueno, y el servicio viene incluido con la rayada de tiza que me metió acá que no sepa qué es o es opcional. Ese es gratis, ese es gratis. No, ponle claro. ¿Eso para qué es? O sea, yo lo que hice fue aquí marcar dónde estaba la válvula. Porque la rueda tiene un punto de balanceo que está asociado a la ubicación de la válvula. O sea, el punto de referencia es la válvula y con esto ya sabemos cómo ubicarla. Sí, yo ya sé cómo venía. Lo que pasa es que yo no estaba seguro de si en esta rueda aún se veía el punto y resulta que sí se ve. Este punto amarillo. Este punto amarillo, que aquí ya está un poquito borrado, pero ese punto idealmente debe ir alineado con la válvula. No es algo obligatorio, pero facilita el proceso de balanceo. O sea, que la llanta no quede con el punto puesto sobre la válvula, no es que quedó mal instalada, no es que la instaló. Pero agiliza el proceso. Pero me agiliza el proceso de balancear. Porque ya la válvula, o sea, si yo muevo hasta un tris, ya la llanta toca volverla a balancear. Exactamente. Ok. Si la dejo igual, sabemos que casi a la fija. Por eso marqué la tiza ahí. O sea, la tiza coincide con esto. Exactamente, para eso es. Y eso es para lubricar. Sí, nosotros aquí utilizamos vaselina industrial. No nos gusta la solución de jabón con agua que utilizan en muchos sitios. Sí. El motivo, pues, es que esa solución va generando una corrosión sobre el rin. Ustedes ya saben, muchachos, vaselina. Es mejor. En su momento, babitas. Sí, es mejor. Es mejor. Nosotros siempre hemos utilizado vaselina. Y con eso hemos montado llantas y no hemos tenido ese problema. No. Gira hacia acá, aquí va la flecha. A pesar de que ustedes vean que la llanta es redonda, he visto casos de gente que siente la llanta extrañísima después de instalarla o de despincharla. Y quedan puestas al revés. Y es porque está invertida. Invertida la rotación. La rotación está invertida y se siente extrañísima la moto como si... Eso es un gallo. Se siente raro, se siente raro. Esos dos golpes quieren decir que ya la vena del lado derecho y la vena del lado izquierdo salieron. ¿Qué es la vena o qué traduce eso? Que el borde de la rueda ya se sentó completamente al borde del rin. Entonces ya está completamente hermética, el aire ya no tiene por dónde escaparse. Eduard, pregunta del millón. Dime. Calibración de la llanta. ¿Cómo debo calibrar la llanta? Eso lo hemos dicho en varios videos. Resulta que los fabricantes ya tienen determinada qué presión de aire debes utilizar con la motocicleta. En tu caso, esa presión está aquí, en esta calcomanía. En la tijera. Pues fácil, ¿no? Sí. Aquí sobre esta parte, sobre este guardabarro. Entonces lo que te está diciendo es que debes utilizar siempre la llanta trasera en 42 PSI o en 2.90 kilopascales. Ok. ¿Listo? Ahí está. 42 PSI para la de atrás en cualquier condición. Sí. O acompañado. Es eso. 42 atrás y 36 PSI adelante. Siempre. Siempre. Esa es la que te recomienda el fabricante para uso urbano. Ya si entras a pista, pues ahí hay, digamos que la pista son diferentes. Hay que manejar otras presiones. La pista es otro tema. Pero el uso normal de la moto es basándome en eso. Listo. Bueno, dos cosas. Uno, hay que mantener la tapita, o sea, el protector de la válvula. Sí, yo no lo tenía. Que no lo traías puesto. No sé por qué. Ese protector lo que busca es evitar que al momento en que tú vayas a ponerle aire o calibrar las ruedas, si ahí hay partículas de polvo, cuando tú oprimes ese gusanillo, puede por una partícula de polvo quedar mal ubicado el gusanillo. Y se empieza a filtrar el aire. Y se empieza a haber una fultración de aire, una fuga de aire pequeñita. Entonces, el tapa válvula lo que te protege es esa zona de que llegue mugre, de que llegue barro, temporada invernal y eso se mete ahí. Entonces, eso se tapa. La tapa válvula no te va a mantener hermético el tema. Sí. O sea, por ahí van a haber fugas. Si hay fuga en el miplecito, la tapa válvula sigue permitiendo escape de aire, pero protege la válvula por dentro. Y lo otro de mantener la presión de aire, fundamental por dos cosas. Si mantienes bien calibrada la rueda, pues aseguras su máxima vida útil con el máximo agarre, con la máxima economía de combustible. Porque, ¿qué pasa? Menos aire, más agarre, pero más tracción, más fricción, más desgaste de la rueda, más consumo de gasolina. Sí, porque la amarrá un poquito. Esto lo calculan los fabricantes, esa presión recomendada lo calculan los fabricantes de la motocicleta para obtener el punto máximo de máxima adherencia, con máxima eficiencia de combustible, con máxima durabilidad de la rueda. Pero también te digo, si hay un tema ahí de sensibilidad del piloto, hay personas que no se sienten cómodas con las llantas tan infladas. Porque siente que rebota mucho. Que rebota mucho y que la dirección y la suspensión queda muy dura porque quedan, pues, bastante infladas. Entonces, esa vaina rebota como balón de basquetbol. Entonces, eso sí también es muy relativo. Si el piloto, si el piloto ya en un momento dado decide tenerla con menos presión de aire. Es bajo su riesgo y asumiendo las consecuencias de hacerlo. Que va a ser llanta que se desgasta más rápido y mayor consumo de combustible. Ok. Sí, pero pues, es un tema de gustos también. Y aquí lo que estamos haciendo es montar el ABS. Esa era una pregunta que muchas personas tenían. Este, este es el aparatico del ABS. Esto es un imáncito. Lo que pasa es que si se rompe, deja de generar la señal. Entonces, esto no se puede romper. ¿Y eso se consigue fácil el repuesto? Pues, el repuesto lo venden. Lo que pasa es que este cablecito vale 300, 400 mil pesos. O sea, pues, lo venden. Sí. No, pero, pues, se consigue. Entonces, es básicamente volverla a colocar en su posición y ajustarla con el tornillo. Ellos normalmente vienen con un alma metálica. De modo que no llevan mucho torque. Sí. Es un torque, básicamente es lo que da la mano. Básicamente son como 10, 11 newtons metro, pero pues esto es lo que da la mano y ya. Y ahí ya queda instalado. Igual verificar que la rueda quede girando libre, que no haya nada por ahí rozando. Y listo. Y aquí ya quedó bien instalada. La tensión de la cadena, si uno no toca los tensores, básicamente los tensores son estos dos elementos. Sí, sí, sí. Los tensores, eso queda igual. Sin embargo, pues, sí es recomendable con la, esta utiliza puntualmente una punta Bristol 5, hacer un pequeño ajuste, asegurarse que hayan quedado bien. Pero básicamente la tensión de la cadena sigue siendo la misma. Ciclar los frenos para asegurarse que, y eso es lo que se hace para desmontarla. Una cosa que yo siempre agradezco y disfruto es que me enseñen cosas, Eduard. Muchas gracias, de verdad, aprendí varias cositas muy interesantes, con una vena tan sencilla y tan del común como lo es, una despinchada. Entonces, de verdad, muy bacano, espero que hayan aprendido también mucho ustedes. Eduard, mil gracias. Invitarlos a seguirlos a Energy Motos y entonces, por favor, invítenos. Para las personas que nos siguen en nuestro canal, en nuestro canal de YouTube es Energy Motos Serviteca. Nuestras redes sociales en Instagram son arrobaenergmotos. En Facebook también nos encuentra como Energy Motos Serviteca. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Tu canal también es una nota. Muchas gracias. Entonces, pues nada, chévere. Gracias por la invitación que nos haces y nos vemos en una próxima. Chao, a ver. Muchas, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Ustedes también. Adiós. 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 Adiós.